Presupuesto Participativo 2010-2015 Nuestro presupuesto participativo es concebido como una herramienta para que las ciudadanas y los ciudadanos del departamento decidan el destino de una parte del presupuesto departamental destinado a la inversión. Este proceso participativo incluye la consulta, la toma de decisiones y el seguimiento transformándose así en un espacio de diálogo y debate que tiene como objetivo lograr que las vecinas y vecinos se sientan comprometidos con el destino del departamento contribuyendo a materializar su desarrollo reflejando prioridades sociales, generacionales y económicas consolidando un espacio de participación. Pasear hoy por el barrio Rivera Chico tiene un nuevo atractivo y también un nuevo punto de encuentro La Plaza 18 de Julio Un sueño hecho realidad por todos los vecinos a través del presupuesto participativo Esto empieza en el 2008 cuando se hizo aquella comisión de vecinos que culminó su trabajo en el 2010 y el tema de la plaza ya venía de muchos años antes era un reclamo de los vecinos del barrio Rivera Chico y lo que hizo esta comisión fue retomar lo que ya había salido inclusive para el presupuesto participativo de ese entonces y se hizo una consulta, una encuesta con vecinos del barrio en los cuales salían se preguntaba qué querían qué mejoras querían para el barrio y salía la plaza presupuesto por supuesto con la característica del espacio deportivo que también era otra demanda de los vecinos y bueno, esa encuesta se la presentamos a Amazoni director de obras de la Intendencia y nos presentaron el primer proyecto que era un proyecto mucho más ambicioso que este pero mucho más caro con cosas que no estaban también dentro de los intereses de los vecinos y bueno, nos plantearon que ese presupuesto se había ido mucho más de lo que podía hacer la Intendencia y la idea fue readecuar ese primer proyecto a un presupuesto un poco menor pero donde se contemplaran lo que querían los vecinos con el esfuerzo de todo fuimos logrando esta plaza que hoy es muy disfrutable se incluyó el espacio deportivo y fue una muy buena idea porque siempre está lleno de gurises jugando de personas adultas haciendo distintos deportes y bueno, un poco esa fue la historia y el resultado es esta plaza muy disfrutable y la opinión de los vecinos es que se colmaron las expectativas que tenían en relación a ella están concurriendo por supuesto mucho más a la plaza antes era una plaza totalmente desierta poco disfrutable donde se juntaban grupos que había quejas constantes de los vecinos era lo que decíamos la reforma de la plaza propició que los vecinos, las familias la ocuparan y estuvieran entonces por lo tanto otras personas que no entienden que esto es un espacio público y que hay que cuidarlo y mantenerlo se fueron alejando entonces las familias son las que protegen la plaza 18 de julio convoca a las familias de esta comunidad riverense brindando un espacio interactivo con plaza de comidas zona de juegos además de actividades deportivas y culturales esta localidad se llama Paso la Puente está ubicado a 105 kilómetros de la capital departamental, Rivera tiene aproximadamente 400 habitantes de los cuales tenemos 100 jóvenes y adolescentes la mayoría de los habitantes de esa zona votaron por las prioridades en diciembre, tercera reunión participamos en Bichadero donde nos dieron resultado que las tres obras más votadas fueron la sala velatoria el pavimento asfáltico y alumbrado público fue así que en el 2007 obtuvimos el resultado de la obra de la sala velatoria y acá vemos la participación de la ciudadanía junto con la intendencia departamental porque la comunidad también colaboró en el 2008 nos entregaron el pavimento asfáltico y 2009, 2010 completaron alumbrado público es así que junto con la intendencia departamental y la comunidad estamos mejorando la calidad de vida de Paso la Puente en Minas de Corrales el presupuesto participativo votó la compra de 35.000 ladrillos para la mejora del hogar de ancianos a mí me benefició más bien por medio de la intendencia participé de la venta de ladrillos para el hogar de ancianos en lo que me dio un resultado de crecer más mi empresa no es de trabajo y hoy por hoy mejoré también por esa misma venta me compré un motor que el agua para trabajar estaba lejos mejoró pila mi producción la capacidad de trabajo mío demostré y hoy por hoy la gente me llama para ya prácticamente que me buscan en el CAIF del barrio Santa Isabel en la capital departamental el impacto ha sido directo sobre las familias con vulnerabilidad social donde en pocos meses de trabajo con los niños basado en valores ya se están logrando importantes avances nosotros lo que hemos detectado es que hay un riesgo social muy importante tenemos unos cuantos niños un gran porcentaje de niños que tienen mucha carencia afectiva carencia de alimentación carencia de aseo personal y lo que tratamos de hacer con las educadoras en todo este año fue el corregir o sea, trabajamos más con la parte de valores y hemos tenido una buena respuesta en esa parte bueno, lo que le puedo decir es que hemos tenido también mucho apoyo de la comunidad o sea, hemos tratado de hacer talleres con padres con la presencia de psicólogos psicomotricistas el asistente social que siempre se trató de tenerlos al tanto sobre todo lo que se estaba trabajando como para que no se sintieran digamos perdidos porque mucha gente dice centro CAIF entonces piensa que lo único que se va a tratar es la parte pedagógica el enseñar a escribir a leer y no solo eso sino que a veces hay situaciones emergentes como lo que nosotros pudimos detectar en el barrio que se tuvo que trabajar más en eso hacer énfasis en eso tenemos un buen apoyo de la comunidad como te digo tienen confianza con nosotros y se acercan y tratan viste de preguntarnos viste de qué manera pueden corregir al niño cómo pueden hacer entonces a través de eso realizamos talleres tratamos de darle realizar talleres para sacarle o sea ellos plantean los temas nosotros los preparamos y tratamos de trabajar con ellos para sacarle todas las dudas que ellos tienen y cómo actuar con sus hijos a mí me cayó re bien porque mi abricito Luis Eduardo iba a la guardería misalista en la manduví era un traspaso y el tratamiento acá me encantó y la educación de mi hijo y todo todo ha cambiado hasta el otro barrio yo llevaba una hora y 15 minutos porque dejaba al grande en la escuela 96 y después tenía que llegar a las 9 de la mañana allá y iba corriendo con él prácticamente cuatro cuadras quedan me favoreció bastante en el barrio La Virgencita la comisión vecinal logró el centro comunal La Virgencita teniendo el presupuesto participativo como herramienta luego de años de mucho esfuerzo este sueño ya realizado del salón comunitario de nuestro barrio ya se venía gestando desde el año 98 cuando don Pedro Montedioca asumió la presidencia de esta comisión donde me acompañaron muchísimos vecinos en tantos años 12 años de presidente por allí en el año 2005 sale el sueño del presupuesto participativo donde se realizaron votaciones de comisiones de todos los vecinos de los barrios por las prioridades para cada barrio mediante votación de los vecinos y la participación directa de toda la ciudadanía se votó por este sueño del salón comunitario de nuestro barrio porque aspirábamos implantar o plasmar en él una sala médica de familia una biblioteca pública que fuimos consiguiendo libro a libro con la ciudadanía y un merendero para los niños lo cual fue positivo y ahora estamos en pro ya de dar servicios a la comunidad para este próximo quinquenio y basado en esta experiencia queremos enriquecer y profundizar esta herramienta de participación y lo vamos a hacer portándole más recursos vamos a duplicar el porcentaje del presupuesto municipal que va a ser definido directamente desde la participación de la comunidad y también lo vamos a fortalecer porque esta definición va a ser obtenida desde la comunidad no solamente con un criterio territorial no solamente desde las comisiones vecinales o los barrios sino que un porcentaje importante el 30% del presupuesto participativo va a ser asignado desde unidades temáticas unidades temáticas que nosotros entendemos que debemos darle prioridad en la instancia presupuestal son juventud tercera edad y discapacitados estamos seguros que con esta nueva modalidad de trabajo además de la convocatoria a los vecinos con aquella visión individual personal vamos a comenzar a transitar esta consulta a la comunidad hacia las organizaciones que vienen trabajando y construyendo propuestas en estas áreas temáticas entonces creemos que efectivamente el presupuesto participativo es una herramienta genuina de construir ciudadanía estamos muy felices con esta jornada esta primera jornada es nuestro bautismo para el 2010 2015 y realmente estamos así contentos no solo por el nivel de participación el número un número excelente propuestas muy interesantes con un conocimiento de causa y necesidad importante propuestas muy abarcativas que buscan la solución de un montón de problemas a mucha gente barrios que proponen por su barrio y por otros barrios más y bueno resultó ganador una propuesta de jóvenes que mucho nos alegra porque además es una propuesta para corrales enteros y acá en el barrio nos sentimos confortados porque sabemos que de hoy en adelante de hoy en adelante de esta fecha que se ha inaugurado este comunal nosotros tenemos para el barrio para los vecinos para cada uno de nosotros para todas las personas que viven en este barrio y así aún a los que integran alrededor de los barrios vecinales porque hay muchos barrios más cerca por aquí vamos a tener la posibilidad en primer lugar de tener un comunal algo propio del barrio para la utilidad de los vecinos y ella está ansioso para participar en el nuevo presupuesto participativo que nuestro proyecto sea el más votado entre los vecinos de Minas de Corrales es para nosotros un orgullo más y bueno y se puede decir que los jóvenes si están para trabajar si quieren trabajar si quieren hacer cosas es el tiempo de cantar y desde la vieja oncina el lunar eco se oirá tierra hermosa es Rivera tierra de oportunidad hay una nueva canción que empieza a sonar tocar a tu corazón y marca tu despertar hay una nueva canción que empieza a sonar tocar a tu corazón y marca tu despertar Ribera Ribera ¡Suscríbete al canal!